buenas tardes camaradas yo soy nil forcada y en el día de hoy quería plantear uno de estos vídeos más ligeros más improvisados para en fin ir desarrollando un tema que me apetece y que me parece curioso en este caso es la ideología política de roberto bolaño como pasa como con todas las grandes figuras llega un momento en que todo el mundo intenta llevárselo políticamente a su terreno pero como también ocurre con todas las grandes figuras muchas veces éstas se resisten a encajar en según qué moldes entonces quería simplemente eso comentar durante un ratito con vosotros mis ideas acerca de este asunto y cómo lo fue encarando roberto bolaño no sólo a lo largo de su vida sino sobre todo y más especialmente a lo largo de su obra recordemos que roberto bolaño se forma digamos literariamente en la década del 60 en en méxico es una época obviamente bastante convulsa bajo la sombra del mayo del 68 en su digamos versión latinoamericana y más concretamente mexicana que culmina pues en fin con la matanza de los estudiantes de tratelolco etcétera etcétera y donde américa latina vive en pues este periodo de en fin regímenes más o menos revolucionarios comunistas con el ejemplo de cuba con el ejemplo de chile frente a una reacción cada vez más fuerte y más dura apoyada por eeuu claro en esta época y el mismo roberto bolaño lo ha dicho o lo dijo en más de una entrevista él era un trotskista o se pensaba a sí mismo como un trotskista lo cual en realidad no tiene digamos iba a decir un gran mérito pero no no es una cuestión de mérito no es nada especial en el sentido de que en esa época si tenías 18 años quién más quién menos era trotsko o en fin era situacionista o había muchas corrientes políticas en la izquierda que sobre todo encandilaban a la juventud y era muy fácil pues obviamente sentirse parte de uno de estos grupos o de estas corrientes por tanto en esta primera época podemos decir fácilmente y abiertamente pues que roberto bolaño era o se veía a sí misma como una persona de izquierdas incluso de hecho en roberto bolaño en fin roberto bolaño en esta época se supone que realiza un viaje a de méxico a chile para digamos apoyar el régimen de allende y hace este viaje se supone en en fin por por carretera con haciendo autostop con furgoneta baja desde méxico hasta chile y llega justo en el momento en que se está produciendo el golpe de estado es decir el golpe de estado le pilla justo ahí en roberto bolaño se supone que es encarcelado y se libra en fin de algo mayor gracias a que le reconocen un par de estudiantes o bueno un par de policías que habían compartido escuela con él y le dejan marchar he estado añadiendo el se supone porque en fin hay varias voces críticas que se plantean si esto es cierto o no esto forma parte en activa y de hecho está en gran parte de la génesis de la obra literaria de de bolaño muy relacionada a todo lo que es chile o a todo lo que es este espectro de la violencia pero sin embargo realmente no está probado que roberto bolaño haya hecho este viaje y las cosas hayan sido como él las narra en su obra lo cual no me parece mal es decir tanto si es real como si es falso me parece igual de bien e igual de legítimo lo que nos importa no es la vida de bolaño sino la obra como tal me vais a permitir una pausa bebo un momento en fin el caso es que roberto bolaño se supone que vuelve de chile a méxico y él ha confesado también o confesado repitió en varias entrevistas que en ese momento le desagradaba profundamente no la figura de salvador allende porque le parecía digamos un blando y en cambio a sus 50 años bolaño en distintas en distintas entrevistas viene a añadir que en ese momento la figura de allende se le hace cada vez más grande como un hombre responsable un hombre que llegado el momento de la verdad prefirió morir solo en vez de llamar a los chilenos a la calle y a las armas para intentar parar un golpe de estado que iba a terminar con la vida de miles de personas pues en vez de eso en fin decidió enterrarse solo políticamente lo cual creo que en este tránsito de despreciar entre comillas la figura de allende a admirarla por lo que hizo me parece que viene cifrado el recorrido político y la verdadera ideología de roberto bolaño creo que obviamente nunca dejó de ser una persona entre comillas de izquierdas o progresista alguien que estaba en consonancia pues con todas las ideas progresistas y me atrevería a decir liberales no liberales en un sentido de mercado neoliberal sino liberales pues con la cuestión sexual literaria en fin conocemos su obra que es una obra que en ciertas vertientes se dedica a romper esquemas predefinidos predefinidos así que sería un poco absurdo defender que roberto bolaño es un conservador en ese sentido pero en fin regresando al tema ideológico como tal roberto bolaño ya hemos mencionado que se consideraba se veía a sí mismo como un trosco en su adolescencia yo creo que al ir madurando dejó de lado esa esa ideología o esa vertiente tan concreta pero algo que sí que conservó fue el desprecio a stalin por ejemplo o digamos el desprecio a los tiranos obviamente despreciaba a todos los tiranos pero su desprecio hacia stalin está mucho más presente en sus entrevistas en su obra y en fin en sus textos porque stalin como tal no deja de ser el monstruo dentro de casa mientras que el tirano como hitler se da por hecho que es un hijo de puta y que es un monstruo y ahí no hay discusión posible sino incluso cierta fascinación por ese tipo de figura en la parte de stalin sí que obviamente hay corrientes de la izquierda donde stalin es una persona importante respetada etcétera etcétera yo imagino que roberto bolaño veía esto como el monstruo dentro de casa y por eso subrayaba muchas veces su desprecio por stalin llega a decir en muchas ocasiones que neruda es un grandísimo poeta obviamente por una serie de poemarios como canto general 20 20 poemas de amor de una canción desesperada pero que la oda stalin es infame y que en fin la obra de neruda a partir de ahí en roberto bolaño la considera como infame tanto poéticamente como políticamente no de aliarse y alienarse con una figura como esta no como una figura con la de stalin y sin embargo yo también creo que hay una segunda lectura a todo esto que además tiene su reflejo en como roberto bolaño lee no sólo a stalin sino a sus contemporáneos que se relacionan con el poder y aquí viene yo creo el hueso duro de la ideología de roberto bolaño roberto bolaño admira a garcía márquez roberto bolaño admira vargas llosa y creo que eso está patente en tanto en su obra o en su vertiente más crítica como en las entrevistas pero les echa en cara constantemente en fin sus relaciones con el poder sabemos que garcía márquez hablaba de los presidentes como mis amigos los presidentes porque era alguien que se relacionaba con fidel castro con en fin el presidente de españa infame que creo los los gal y y que en cierto punto se enorgullecía de eso no y bueno qué decir de vargas llosa que no es que se relacionara con los presidentes sino que él se postuló como presidente de su país y roberto bolaño ve todo esto o lo percibe como algo despreciable de hecho como algo profundamente despreciable porque él lo lee como que es algo que va a la contra de la labor literaria que han desarrollado estos dos escritores bueno hablo de estos dos escritores como podrían ser otros por ejemplo ya hemos mencionado también el caso de neruda que es alguien muy cercano al poder político en su momento etcétera 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 o el mismo caso por ejemplo de octavio paz al que bolaño en en su juventud tampoco tampoco respetaba para nada no al contrario iba a ir a boicotearle todos los actos posibles siendo aún así octavio paz un gran fin un gran poeta y un grandísimo ensayista bien camaradas posteriormente voy a volver sobre este tema del desprecio de bolaño contra la autoridad política como tal o como la la ideología de bolaño cifrada en su desprecio al poder político como tal pero antes o digamos para plantear esta cuestión correctamente sí que creo que deberíamos obviamente retroceder hasta las grandes influencias de bolaño que son las que vienen un poco a encajar este devenir ideológico político del chileno y al final la gran la grandísima la primera influencia de bolaño o la que está en su obra de arriba abajo y de izquierda a derecha si queremos es rimbo es decir el el poeta romántico joven que no deja de ser en cierta medida un poeta dionisíaco desafiante y que es el modelo de bolaño no de hecho los detectives salvajes pues es una novela sobre sobre ejemplo no prácticamente y sin embargo en bolaño se da cuenta de que él no es rainbow y por eso bolaño llega a los 50 años no que es algo que no sucede con su amigo mario santiago que en fin muere mucho más joven y en circunstancias mucho más trágicas en bolaño termina descubriendo y además lo verbaliza que él en realidad es un escritor apolíneo que es un escritor digamos de estructura que no es ese gran poeta que él quería ser y de ahí viene su salto a la prosa pero al final queda este núcleo tan tan fuerte tan duro y que irradia tanto desde el centro de toda la obra de bolaño que es este núcleo romántico no este núcleo de del desafío a lo establecido y del vivir en fin eso vivir desde el desafío bien camaradas pues retomando este núcleo romántico y unido a lo que hemos dicho de el desprecio la confrontación contra el poder y en fin unido con todo lo que hemos ido planteando en este vídeo me parece que hay un cuento de roberto bolaño que condensa y cifra perfectamente la ideología política y literaria del chileno si una cosa y la otra no son lo mismo y ese cuento es obviamente le prince no estoy seguro de que ese sea su título concreto o completo juraría que el nombre el título del cuento es un nombre propio es decir con el nombre y los dos apellidos y el apellido del personaje al final es le prince pero en fin es un cuento de llamadas telefónicas que a mí me parece uno de los cuentos más hermosos de bolaño porque nos narra la historia de en fin de un poeta francés que justo antes de empezar la segunda guerra mundial pues es un poeta de quinta fila un poeta a quien los malos poetas consideran malísimo y los buenos poetas pues obviamente ni siquiera leen y es en fin un escritor que se dedica a publicar más que bien sus sus cositas en las peores revistas del país y que no forma parte pues de la élite literaria ni mucho menos del parís de ese momento que ocurre pues que en el inicio de la segunda guerra mundial obviamente los los nazis los alemanes invaden parís y los intelectuales franceses tienen que salir tienen que salir por patas entonces le prince que es este poeta de quinta fila que es dejado de lado durante toda su vida y que es hasta cierto punto vejado por los otros obviamente es como el caldo cultivo el caldo de cultivo perfecto para convertirse en colaboracionista de los nazis no para salir a perseguir a esos otros escritores poetas e intelectuales que en fin que no le han dejado medrar en el mundo literario y sin embargo pese a ser el caldo de cultivo perfecto le prince toma la decisión contraria hay un momento que le proponen ser el director estoy hablando de memoria quizás no es el director pero sí que un cargo importante en una de las grandes revistas de parís y ocupar ese cargo obviamente como colaboracionista de los nazis y él lo rechaza y no solo lo rechaza sino que a partir de entonces se dedica a ayudar a la resistencia para que los intelectuales y los escritores huyan de parís entonces él sigue desarrollando ese papel de en fin de figura de segunda de tercera o de cuarta fila como poeta pero también como agente político no es un gran héroe ni está ganando batallas y sin embargo su labor es imprescindible para que los grandes autores y grandes intelectuales sobrevivan y puedan continuar con su obra entonces le prince constantemente en estados viajes clandestinos o en fin en todos estos desplazamientos y pequeñas tramas se ve constantemente confrontado o confrontado no es la palabra más bien si al revés los grandes autores autores se ven confrontados con le prince que se encuentran con este tipo que es un poeta al que consideran mediocre y que sin embargo está ahí ayudándoles y salvándoles el culo literalmente no les está salvando la vida en fin en el transcurso de todo este periplo con le prince ayudando a la resistencia y a estos autores a escapar de parís le prince se pone a escribir un grandísimo y larguísimo poema no y en ese poema descubre que él no es un poeta menor al contrario no descubre que es un poeta de dos pares de cojones y aún así no no lo reivindica él no recuerdo si llega a quemar el poema pero en cualquier caso no lo publica simplemente él toma conciencia de que es un gran escritor la guerra termina las cosas vuelven más o menos a su cauce y le prince vuelve a ocupar el lugar que ocupaba antes no debe ser este escritor de cuarta fila más o menos dejado de lado pero sin embargo con la diferencia de que ahora los grandes autores e intelectuales saben quién es y saben digamos que su importancia su valentía su coraje ha sido imprescindible para que ellos sobrevivan y eso claro les produce una cierta incomodidad y le prince no usa eso para reivindicar una posición nueva sino que realmente se queda ahí es decir se queda ocupando el sitio que le correspondía antes indiferentemente del valor indiferentemente de sus decisiones indiferentemente del gran poema que ha escrito y que no ha publicado esta decisión ética porque no deja de ser al final una decisión ética de le prince de no usar el contexto social y político para medrar en el mundo literario o público conforma me parece la ética literaria y política de roberto bolaño que es una ética sobre los segundos sobre los terceros de la historia y de ahí viene su confrontación con el poder no por poder sino por ser los primeros bolaño en este digamos triple salto mortal hacia atrás lo que está es reivindicando la figura de los llamados por ejemplo bueno iba a decir poetas menores y creo que es el mejor término para expresarlo no los poetas menores que quedan a la sombra de los grandes poetas y que sin embargo terminan custodiando la obra de estos y que en muchas ocasiones cuando se despeja el humo de la actualidad de en fin todos estos grandes estímulos contemporáneos aparecen en pie los que en ese momento se consideraban poetas menores el caso quizás más paradigmático es el de van Gogh en el momento de van Gogh hay una pintura extremadamente académica extremadamente neoclásica con unos pintores que son súper importantes en fin y que tienen al mundo comiendo de la palma de su mano y estoy seguro que ninguno de vosotros ahora mismo podríais decirme el nombre de un solo pintor neoclásico de ese momento en cambio todo el mundo sabe quién es vincent van Gogh pese a que el señor pues apenas vendió nada en su vida pese que en fin estaba con una cabra el pobre hombre lo cual no quita que fuera un grandísimo pintor pero qué quiero decir van Gogh nunca lo tuvo fácil nunca el poder vino a regalarlo a regalarle nada nunca los primeros vinieron a llevarlo digamos al altar de la fama sino que murió prácticamente bueno prácticamente no murió en el anonimato y en la miseria y en la pobreza entonces bolaño lo que está haciendo en última instancia es reivindicar estas figuras que no deja de ser una figura sobre el coraje una figura sobre la integridad respecto a lo que se está haciendo y eso es lo que se confronta con el comportamiento de neruda con el comportamiento de gabriel garcía márquez o de vargas llosa que llegado un momento donde su obra ha sobrepasado digamos el ámbito literario y se ha convertido y empieza a circular en el ámbito público social usar esa circulación para en fin acercarse al poder político y con buenas o malas intenciones quizás con las mejores o peores intenciones pues hacer cosas a partir de ahí eso es lo que bolaño rechaza y en ese sentido creo que sí que podemos decir con toda seguridad de que bolaño es una persona de izquierdas es una persona progresista porque porque es una persona que está de parte de los segundos de la historia y de los terceros bolaño no se preocupa de lo que le ocurre al señorito por bolaño por ejemplo en los que te cuenta la historieta de la secretaria de octavio paz no sé si me estoy explicando en fin camaradas creo que esto es todo por hoy espero que os haya servido o al menos os haya entretenido este pequeño vídeo y que hayáis podido disfrutarlo o aprender alguna cosa comentadme qué os ha parecido el cuento de le prince es mi cuento favorito de roberto bolaño es un cuento del que más adelante me gustaría hacer un vídeo como es debido porque creo que en ese pequeño relato se cifran muchísimas cosas de la obra de bolaño tanto literarias como políticas como también su visión sobre la obra la obra entendida como como obra mayor y obra menor por ejemplo y en fin esto es todo si queréis apoyar este tipo de contenido lo de siempre dadle me gusta dejadme un comentario o compartid el vídeo muchas gracias si te ha gustado este vídeo ayúdanos a crecer comparte el vídeo déjanos un comentario o suscríbete al canal